El candidato a la gobernación de Casanare, Marco Tulio Ruiz, denuncia públicamente los ataques que se han venido presentando con el fin de desprestigiar su candidatura, su honra y su buen nombre. Me acaban de informar de una campaña política que ustedes ya saben, contrató un agente en Bogotá para hacerme una campaña difamatoria en redes sociales. Además que contratarán una encuesta totalmente falsa, que me van a acusar de paramilitar y mil cosas más. Cuando acá en Casanare todos me conocen que saben que soy una persona honesta, trabajadora y lo demostré cuando estuve en la gobernación los dos años y tres meses. Esto lo informé a la Fiscalía para que avance con la investigación, porque ya sabemos con nombre propio quienes están detrás de todo esto. Acá ya los conocemos. Lamento y rechazo que mis rivales desesperados caigan en este juego sucio para destruir mi honra y tratar de ganar las elecciones con mentiras. A ellos les puedo decir que la gente de Casanare no va a caer en ese juego sucio y que este 27 de octubre vamos a ganar porque ustedes saben que Marco Tullo sí cumple. Pese a los ratos amargos que ha tenido que lidiar el candidato a escasos seis días de la contienda electoral, Ruiz sigue en la competencia por ocupar el mayor cargo en el departamento de Casanare y se posiciona como favorito gracias al respaldo de miles de casanareños que creen en su trabajo y le apuestan a las nuevas oportunidades.